Nos visitan a continuación nuestras amigas de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, Faro de Chipiona, y está la presidenta de dicha asociación con nosotros, Charo Díaz, buenos días. Buenos días. Y también Carmen Martín, que es la vicepresidenta. Buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, pues antes que nada, vamos a poner el micro y en medio para que podáis hablar las dos, sin ningún problema. Bueno, la visita se debe a que, bueno, poco a poco tienen que ir recaudando fondos para todas las necesidades que tiene esta asociación y gracias a la colaboración de mucha gente del pueblo, pues pueden tirar para adelante. En este caso, la colaboración viene en forma de arte, viene en forma de pintura, porque ha sido un pintor chipionero quien ha donado un cuadro que ellas van a sortear entre todos los que tengan abier, compran esas papeletas que les va a venir muy bien. Bueno, antes que nada, Charo, cuéntanos cómo ha sido la cosa, quién es el pintor y cómo se surgió todo esto. Bueno, pues es Bartolomé Junquero, un pintor que yo creo que aquí a lo mejor no le tenemos tanto conocimiento, pero tiene varios premios a nivel nacional. Tiene una pintura muy bonita y me gusta mucho el tipo de pintura que hace. Y ya te digo, recientemente ha recibido en Tomelloso, me parece que es un premio. Un premio también que es reconocimiento de su arte. Él llevaba tiempo queriendo colaborar de alguna forma y ha tenido a bien donarnos un cuadro precioso. Es un cuadro de nuestro faro, de Chipiona, cosa que como nosotros, Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer, AFA, Faro, Chipiona, pues bueno, me parece también muy alegórico. El cuadro es precioso, tiene unas dimensiones importantes y, bueno, tiene una valía, digamos, importante. Él llevaba tiempo queriendo colaborar, como te digo, con la asociación y ha tenido a bien cuando tú sabes que las cosas se quieren hacer y a veces hay de todo en medio. Bueno, pues ahora él nos ha realizado esta donación y esperamos poder conseguir, como tú bien decías, recursos, vamos, recursos económicos para poder surtir de recursos materiales que necesitamos en la asociación. Bueno, el cuadro lo veremos al final de la entrevista, pero hay que decir que aquí lo importante es la colaboración. Viniendo del cuadro de un artista como Bartolomé Junquero, bueno, pues no hace falta casi ni verlo, ¿no? Pero, que digo, lo importante es la colaboración. Colaboración que va a ser muy económica, ¿no? Porque creo que vas a venderlo a un euro, ¿no? Pues sí, vamos a vender las papeletas a un euro. Va a haber, además, colaboración, si Dios quiere, de determinadas empresas en forma de, bueno, de lo que Bartolo denomina incluirlo en las cestas en la compra o algo parecido, que esperamos que sí, que haya algunas empresas colaboradoras. Ya de principio no puedo nombrar, pero hay algunas que sí, que nos han confirmado esto, que será por la compra de determinada cantidad, pues el regalo de una papeleta, ¿no? El cuadro está expuesto ya en la entrada del Garden Rivera, al que agradecemos muchísimo su colaboración, tanto en la exposición como en la colaboración que va a tener vendiendo las papeletas. Y esperemos que puedan incluirlo también en lo que hemos dicho de este sistema. Habrá otras empresas colaboradoras también de esta forma. Y allí puede, todo el que quiera apreciar el cuadro, puede verlo. ¿El sorteo? El sorteo lo vamos a realizar, si Dios quiere, el día 15 de mayo. ¿De mayo? No me equivoco. Sí, mayo. Y que coincide con el Día de la Familia. Correcto. Recientemente hemos celebrado el Día del Cuidador, y el cuidador en el noventa y tantos por ciento de estos casos, de pacientes de demencia y dependientes de este tipo, los cuidados son realizados por la familia. Es decir, que me parece que es una coincidencia bonita y por eso decidimos ponerlo en esa fecha. Esperamos que de aquí a mayo, yo sé que hay muchas cosas por medio, pero esperamos que poder vender una cantidad importante de papeletas que merezca la... Espera. Que Chipiona responda como siempre, Chipiona y nuestros visitantes. Claro. Y tengamos unos resultados magníficos. ¿Cuántos números se han hecho? Pues se van a hacer 10.000. Lo que sí es que no sabemos todavía si... Bueno, como pasó con la pulsera, si sacaremos todo, depende del ritmo de venta, pero bueno, el cuadro tiene un valor importante, esperemos por lo menos poder recaudar ese valor de la obra. ¿Y el sorteo lo realizaremos aquí? El sorteo lo realizaremos aquí, igual que hicimos el de la pulsera, para poder adaptarlos al número de papeletas que hayamos vendido. Yo pienso que un cuadro de ese tipo, cualquiera que le guste el arte, puede permitirse, bueno, como es tan económico, pues comprar más de una. Claro, por supuesto que sí. Carmen, los puntos de venta de esos números, ¿cuándo van a estar disponibles y dónde? ¿Se sabe? Todavía tenemos algunos puntos de venta, casi siempre donde mismo, nos ocupamos a las mismas personas y la verdad es que responden, están puestos en el cartel que todavía no lo tenemos terminado, no ha salido, entonces ya cuando lo tengamos se traerá, ¿no?, para que vean todos los puntos de venta y como siempre también en el centro, en Miguel de Cervantes y en el centro nuestro de Alzheimer y en todos los puntos de venta que todavía no están puestos todos en el cartel, ya cuando estén todos preparados, pues lo traemos y tú ya no lo muestras, ¿no? Por supuesto. Dios mediante, esperamos que… También en Rivera, en todos los colaboradores que siempre están ahí, estarán. Poner el cartel y poner venta aquí, sobre todo en las empresas que van a colaborar, pondremos el cartelito indicando que ahí están las papeletas y que es un punto de venta. Bueno, ellas se patean las calles también, todo lo que haga falta y más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Somos terquillos, somos terquillos. Porque es que no queda otra. No queda otra. No queda otra porque son muchas las necesidades, muchas las urgencias que tenéis. Ahora mismo lo más urgente, la primera inversión, ¿dónde iría? Mira, pues la inversión que necesitamos principalmente es una grúa, una grúa para cambios, para los usuarios, porque hay usuarios que para realizar los cambios necesitan tres auxiliares. Entonces con la grúa pueden tener bastante más facilidad y, hombre, tú sabes que son dependientes que no se pueden dejar en ningún momento solos, entonces no podemos estar cada vez que hay un cambio para ir al baño, para tal, con tres auxiliares asistiéndolos, ¿no? Entonces es una cosa que queremos… Otra cosa que tenemos pendiente, que estábamos pendientes de unos arreglos, porque, como saben algunas familias, tenemos lista de espera en la asociación y tenemos cedido desde hace años la parte superior de nuestro centro, que es donde está actualmente la asociación La Palmicha y una parte de esa parte superior queríamos compartirla en uso con ellas, pero estábamos esperando unos arreglos, unas adaptaciones del baño que tenemos arriba. Esperábamos que se pudiera haber hecho ya en estos meses con la colaboración a través del ayuntamiento, porque es un local municipal, pero no ha podido ser hasta ahora y, bueno, me dicen… ¿Puede decir algún albañí que esté por ahí que pueda dar un arreglito? Si hubiera una empresa que nos pudiera hacer ese arreglo, pero, claro, económicamente estamos siempre raspando. Claro. Y, bueno, si con esto sacamos un dinero y no hay respuesta y podemos adelantar ese arreglo. Bueno, sí. Es decir, va a ser difícil que podamos conseguir las dos cosas. Bueno, por lo menos que pongan la mano de obra, ¿no? Que sería fundamental, ¿no? Porque el tema de materiales a la mayoría también se podría solicitar. Acabo de hablar con la concejal y piensan que se podrá hacer a lo mejor, pero antes de primeros de año no. Y entonces tenemos familias que realmente están… Es que tenemos una lista de espera importante. Tenemos una lista ahora mismo de 11, 12 familias esperando. Importante. Entonces no tenemos espacio. Eso tiene una normativa concreta y la Junta te pide una serie de condiciones. Esas familias están todavía sufriendo esas necesidades que no podemos cubrirles. Esperamos que entiendan que es que no es posible actualmente. Se les está, tú sabes, asesorando y tal. Pero claro, muchas de ellas tienen el familiar en una situación que necesitan de nuestros servicios. Nosotros no podemos meter a los enfermos de cualquier manera. Nosotros tenemos que seguir unas normas que nos indican la Junta de Andalucía, todos los estatutos y eso. Y tenemos que seguir esas normas. No podemos en cualquier sitio decir, venga, esto sí. No, no tiene que ser… Claro, todo tiene que llevar a su legalidad. Hay que dar un servicio de calidad y de calidad a unas personas con este tipo de patologías. Efectivamente, claro. Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa. Pues sí. Bueno, este es el primero de los pasitos que vamos a dar. Van a venir más, que ya comentaremos aquí próximamente. Sí. Pero vamos a adelantar un poquito, ¿no? Bueno. Adelanta, adelante tú, Char. Estupendo. Bueno, pues convocar a todos los chipioneros y chipioneras y visitantes, como digo siempre, a poder compartir con nosotros una fiesta guateque que el año pasado realizamos un 14 de noviembre. Fue un éxito. La gente lo pasó divinamente. Hubo una respuesta magnífica. Y echamos una noche súper agradable y súper bien. Bueno, pues vamos a realizar el segundo guateque solidario a beneficio de Alzheimer. Y será el día 19 de noviembre, sábado. A partir de las 10 y media, 11 menos cuarto, estaremos desde las 10 y media, aproximadamente estaremos allí, para que si alguien se quedara sin la entrada, pueda acudir a solicitarla. Esperemos agotarlas, como pasó el año pasado. Y aquí nuestro gran amigo y colaborador, Juan Carlos, que siempre disponemos de él, bueno, porque él se deja, se deja utilizar, se ofrece y se deja utilizar, pues va a ser nuestro pinchadisco. Allí estaremos, sí. Y bueno, esperamos pasar una noche fantástica. El año pasado fue extraordinario. Bueno, ya tendremos tiempo de hablar las próximas semanas de ello, pero el año pasado fue extraordinario el ambiente que hubo. Hubo gente que se enteró después. Ay, pues si lo llego a saber. Así que este año vamos a dar caña desde muy pronto, con la publicidad para que aquello se llene, que el año pasado, bueno, casi que se llenó, se agotaron un montón de cosas y, bueno, de todo eso hablaremos. Se agotaron las entradas previstas. Previstas hubo que hacer más. Se agotó la bebida, menos la comida, se agotó todo lo demás. Pero además comentar, y se me ha ido ahora lo que iba a decir. Bueno, tendremos tiempo, porque como te vamos a invitar, la semana que viene o la próxima, ya veremos la fecha, pues tendremos tiempo de hablar de ello. Con referencia a lo del cuadro de Bartolomé Junquero, pues decir nuevamente que la papeleta vale un euro solamente de colaboración, que le vais a tener cuándo disponible, hemos dicho. Esperamos que la próxima semana podamos tener ya disponibles tanto las papeletas del cuadro de Bartolomé, como los carteles ya en la calle y las entradas para Arguateque. Ah, también se va a sacar todo. Sí, eso es lo que te iba a comentar, que se me había ido. Se va a sacar todo. Que ya, bueno, se va a sacar. Tendremos las papeletas para el cuadro. Mucha gente de la que acude al Arguateque, si quiere, allí tendremos ya disponibles las papeletas. Y las venderéis también, ¿no? Para el sorteo, claro. Nosotros ya las llevamos encima siempre. Sí, cuando ustedes las vean a ellas, o vean a alguien de la asociación del CIME, para darme una papeleta. Si no le ataco, si no le ataco queriendo vender, que me pregunte. Bueno, el valor del cuadro es extraordinario, porque pintor como Bartolomé Junquero, la verdad es que merece la pena tener una obra suya en casa. Es un pintor muy prestigioso, muy reconocido, con grandes premios, como decía, y como hemos entrevistado aquí al propio autor. Y tener un cuadro de Bartolomé, pues no es tener cualquier cosa. Así que apuesten, apuesten. Y se está implicando mucho en todo, en ayudar en todo. Sí, él se ha encargado de llevarlo y colocarlo. Está gestionándonos el tema del diseño de la papeleta. Puede agradecer también que alguien como... Está colaborando muchísimo. Y se lo queremos agradecer también, aunque él no quiera aparecer por aquí por las campañas. No le gusta, no le gusta mucho. Lo traemos obligado muchas veces cuando le dan un premio, pero no le gusta mucho. Entonces, bueno, recordar que ese sorteo va a ser en mayo, tenemos tiempo suficiente. Lo que tenemos que hacer es comprar las papeletas y ponerlas todas en un mismo sitio. Para que no se pierdan. Yo le digo siempre a la gente lo que yo hago, en la soperita esta que tenemos en el armario comedor, que no utilizan más que... Pues ahí, hay todos juntitos. Yo tengo una amiga que decía que la ponía debajo del frutero, porque como la fruta como que la haga madurar. Pero bueno, localizadas en un sitio y así no se pierden. Y esperemos que, bueno, que el agraciado aparezca. El día 15. El día 15. Hay que estar atentos al sorteo. Su caducidad también permanente, como todo. Y el día 15 hacemos aquí el sorteo, que ya lo iremos recordando también. 15 de mayo. Y bueno, pues aprovechar en cualquier fiesta, en cualquier evento también, para colaros vosotras y vender. Lo tendremos en el Guatique. De aquí a entonces realizaremos también el Ajo. Ojalá podamos realizar una obra de teatro, traernos una obra de teatro. ¿Estáis en ello? Sí, estamos en ello. Entonces, en todos los eventos que tengamos, dispondremos de ellas. Y a un eurito, cualquiera que vea que está en un establecimiento, pues puede decir, mira, el último eurito, dámelo en una papeleta. Y eso una vez al mes, pues cuando llegue, tiene unas cuantas. O una vez a la semana, dirá. Es un eurito. Tampoco. Y a nosotros nos hace reyes. Estupendo. Como dice aquel. Para poder llevar este centro hacia adelante. Pues nada, aquí estaremos nosotros para compartir con vosotras todos los eventos que hagáis y todas las veces que necesitéis recaudar fondos, porque es que, como hemos dicho antes, no queda otra y ellas necesitan para tirar para adelante. Fíjense, la lista de espera tan grande que tenemos ya y todo es por el bien de nuestros paisanos, porque en realidad... Y por el bien de nuestros paisanos. Y de sus familiares. Y no podéis hacer ideas al ritmo que están creciendo. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Se está quedando el centro ya muy pequeño. Se está quedando el centro muy pequeño. Tenemos un alto porcentaje, bueno, y yo me estoy enterando de casos nuevos, es decir, tenemos... Y además estamos hablando de las personas que nos piden poder en el centro. Sí, que las hay también. Que hay otros que están en domicilio y que no, por H o por B, no les parece adecuado. El otro día, no sé si me puedo extender dos minutos. Sí, sí. El otro día estuvimos en Medina, en Medina Sidonia. Nos convocaron para una mesa desde el Ayuntamiento de la Concejalía de Bienestar Social, Asuntos Sociales, porque quieren, en Medina Sidonia todavía no tienen una AFA y llevan mucho tiempo intentándolo, intentando que se organicen, ¿no? Y yo lo comentaba en la mesa cuando me tocó hablar que muchas personas, cuando tienen un familiar así, piensan que llevarlo a un centro es aparcarlo. Como que aparcarlo, como que dejar, hacer una dejadez de cuidados, ¿no? Y es todo lo contrario. Claro. Es decir, cuando es un usuario, vamos, un enfermo, una persona que está en fases iniciales, el centro le puede, vamos, los recursos que se utilizan, las terapias que se realizan en el centro, les ayuda muchísimo porque pueden enlentecer la evolución, ¿no? Pero además, cuando ya están en unas fases que en casa, tú con ellos, no puedes prácticamente hacer nada, nuestros técnicos, nuestros psicólogos, hacen virguerías. Es decir, es mantener lo poquito que queda. Te quedas asombrado algunas veces. Yo, algunas veces, que he hecho una miradita cuando llego y te quedas asombrado y dices tú, imposible, están haciendo esto y el otro, sí, sí, y a lo mejor en casa están completamente... Todos los estímulos que le dan, todo lo que es manual, la música, es decir, es una ayuda para ellos y un respiro para la familia. Para la familia. No es un respiro para que te vayas a bailar, que también, si te apetece, ¿por qué no? Sí, pero que, de hecho, hay familias que lo necesitan para poder realizar su trabajo habitual. Para llevar su casa para la gente. Alguien tiene que quedarse en casa y los recursos, por desgracia, la mayoría no estamos arriba, sino estamos hasta aquí, pero de lo contrario. Claro. Entonces, el poder trabajar, el poder dedicar, si es una persona con críos, dedicarse a los niños, el poder... que son muchas situaciones las que las familias sufren cuando tienen un enfermo de este tipo que necesita un cuidado 24 horas del día. Entonces, tener unas horas en las que pueda acudir a un centro en el que, además de estar súper bien cuidados, se le puede ayudar a mantener lo mucho o lo poco que aún le queda, es importantísimo. Y el relax, el facilitar que el estrés que el cuidador, digamos, tiene, porque son situaciones muy estresantes, además de ver a tu familiar degenerar, 24 horas, pum, 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 pendientes, sí. Pues, el tener ese hueco también hace que luego pueda afrontar su cuidado con mucho mejor ánimo, sin tanto estrés y pueda dedicar y disfrutar de lo que queda de ese familiar. La actualidad para el enfermo también. Pues sí, todo eso necesita esos recursos económicos porque se mueve todo así, así que, por lo tanto, ahora nos toca a nosotros responder y seguro que así va a responder Chibiona y todos los que vengan los fines de semana y a pasar sus vacaciones en Navidad también aquí a la localidad a colaborar cuanto menos con una papeleta. Si somos 20.000 habitantes cerca, con que compre una cada uno, estaríamos en la gloria. Estaríamos salvando ya algunas dificultades. por eso digo que vamos a colaborar todos que cuesta muy poquito. Pues muchas gracias y estamos pendientes de todo ello. Muchísimas gracias a Bartolo, a todas las empresas que sabemos que van a colaborar, a todos los chipioneros, chipioneras y visitantes que sabemos que van a comprar esa papeleta y a vosotros por estar siempre atentos a nuestras actividades. Gracias a todos. Gracias a vosotras. Gracias. Gracias.